Este martes 27 tenemos pues todavía la luna en el signo de Libra y solamente que esta luna está uniéndose este martes al nodo sur en el signo de Libra. La luna uniéndose al nodo sur nos está indicando encuentros de destino, encuentros karmáticos. Podemos estar también terminando un acuerdo también del pasado o se toca un asunto del pasado o finalización de una relación. También podría ser en esa situación que estemos terminando una relación o que estemos llegando al final de una negociación diplomática o estemos llegando al final de un contrato legal. También puede ser que se estén viviendo este tipo de situaciones con esta luna en Libra uniéndose al nodo sur. Nodo sur es el nodo sur en sí, dependiendo de cualquier signo, nos está indicando el pasado, cierre de un ciclo, nos está indicando finales. Es como si fuera una luna llena, que estamos exaltándonos, cerrando ciclos. Por lo tanto, Venus, que es el planeta del amor, de las relaciones, del deseo, deseo cerrar ciclos amorosos, deseo cerrar situaciones del pasado. Entonces podemos estar retomando alguna situación del pasado para cerrarla principalmente. Y también tenemos a mi amigo Marte, que está pues bastante exaltado también en esta semana. Marte en Acuario está haciendo tensión a Júpiter en el signo de Tauro. Imagínate Marte haciendo cuadratura a Júpiter es una energía excesiva. Por lo tanto, este exceso de energía afecta a mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Pueden utilizarlo de manera bastante positiva, haciendo ejercicio vigoroso, comenzando un proyecto que les demande mucha energía, mucha pasión, mucha entrega. Pueden estar defendiendo también con mucho coraje, con mucha pasión, algún proyecto, sobre todo económico. De eso les ayuda a mis amigos fijos, pero en el lado negativo, esta cuadratura de Marte a Júpiter nos está indicando impaciencia, intolerancia. Queremos las cosas rápido a la primera. Estamos bastante exagerados en la aplicación de la energía. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario pueden estar pasando por accidentes. Accidentes, accidentes por imprudencia, accidentes por exceso de velocidad, accidentes por no pensar las cosas. Entonces hay que tener bastante cuidado porque Marte se aloca con Júpiter ahí peleándose los dos. Júpiter lleva al exceso al planeta que está tocando. Por lo tanto, Marte impulsado por un Júpiter. Imagínate, es bastante exceso de energía, bastante violencia. Así es que hay que tener cuidado. Ahorita este aspecto favorece todos los aspectos que toca Júpiter. Pues nos lleva al exceso de energía, exceso de ganancia, exceso de optimismo, exceso de toda la energía positiva de Júpiter. Pero la semana que entra, Marte va a estar haciendo cuadratura a Urano. Entonces ahí sí todo lo que te excediste en este momento lo vas a llevar bastante al extremo o vas a recibir noticias pues bastante desagradables con todo lo que hagas en esta semana. Así es que todo lo que se hace en esta semana repercute en la siguiente por la cuadratura a Urano. Entonces hay que tener bastante cuidado como nos manejamos en esta semana para que no vayamos a recibir sorpresas inesperadas la siguiente semana con la cuadratura de Marte a Urano. Bueno familia Astrológica, así tenemos este martes, pasamos hacia el miércoles, vamos hacia allá. Gracias. 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 Gracias.